Se hace un convenio para que den un 20% de anticipo y el resto se lo paguen en los meses que ya quedan de esta administración, que serían ya nomás ocho meses prácticamente a partir de febrero. Entonces sí es muy importante que la gente que no ha acudido a lograr el 100% se acerquen en esta semana. Esperamos, ojalá y pudiéramos conseguir otro mes más, pero ya no lo puedo yo asegurar, pero sí que aproveche en este momento para que estamos en la apertura de que se otorgue este 100% un quitario de cargos que nos va a aprobar por el consejo de administración que preside el presidente municipal Carlos Úñiga de Torza Villarreal. Entonces, por ese lado muy bien, por otro lado seguimos otorgando un incentivo al que ha sido cumplido durante seis meses. Comenzamos en febrero de 2014 y bueno, pues ya ha crecido en 14 mil usuarios los que están así ya siendo cumplidos.